hola qué tal soy el prof caleb bienvenidos a nuestro taller de juegos de mesa el día de hoy les voy a enseñar a jugar liebres y sabuesos para ello vamos a necesitar una ficha que representa a la liebre y que empieza en esta posición y tres fichas que representan a los sabuesos que empiezan en estas posiciones la liebre se puede mover de esta posición a ésta oa ésta oa ésta es decir te puedes mover de una posición a otra cuando están conectadas por una línea ok ahora bien la liebre se puede mover en cualquier dirección pero los sabuesos no los sabuesos pueden avanzar hacia adelante o hacia los lados verdad pero nunca pueden hacer un movimiento en reversa es decir no se pueden regresar así o así o así siempre tienes que avanzar a una posición vacía por ejemplo este no se puede mover acá se puede mover acá ahora bien cuál es el objetivo el objetivo es atrapar a la liebre para los sabuesos cómo es esto en esta posición los sabuesos han atrapado a la liebre y así los sabuesos ganan y la liebre pierde pero el objetivo de la liebre es pasar a los sabuesos es decir si la liebre llega hasta acá y los sabuesos andan en otra parte bueno con que la liebre llegue a esta posición la liebre ha ganado y si la liebre queda atrapada en esta posición la liebre ha perdido ok una última cosa es que el sabueso no puede hacer este movimiento uno dos tres cuatro cinco seis más de seis veces es decir si un sabueso hace uno dos tres cuatro cinco seis siete ha perdido este movimiento vertical sólo está permitido para un sabueso seis veces si lo hace más de seis veces pierde bueno aquí están jaciel y dani y me van a ayudar el día de hoy para jugar y la liebre ganó o sea los sabuesos perdieron a ver ahora el prof cale va a jugar contra dani yo voy a jugar a los sabuesos adelante dani no este movimiento no está permitido porque porque no hay una línea que conecte a esta posición con esta y y ah no dijimos que los abuesos no se pueden regresar verdad híjoles y nuevamente la liebre ganó ok espero que se diviertan mucho con este juego y a ver quién gana si los sabuesos o la liebre